Yo vivo en Monterrey, donde yo vivo, ¿ustedes son de Venezuela? Argentina. Argentina, ahora, de Buenos Aires. Yo vivo en Monterrey, en la parte norte del país. Se canta eso. Lo que tú quieras, mi vida, lo que tú pidas, mi amor. Estoy para complacerte. Añade en tu corazón. Hay que amarnos uno al otro. Hay que hablar con la verdad. Pídeme lo que tú quieras. Nada te puedo negar. Yo comprendo en tu mirada que tú me vas a querer. Yo también de ti quisiera un besito de mujer. Hay que amarnos uno al otro. Hay que hablar con la verdad. Pídeme lo que tú quieras. Nada te puedo negar. Yo comprendo en tu mirada que tú me vas a querer. Yo también de ti quisiera. Un besito de mujer. Un besito de mujer. Hay que amarnos uno al otro. Hay que hablar con la verdad. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Nada te puedo negar. Nada te puedo negar. Nada te puedo negar. ¡Nerdad! Gracias.